hola mis queridos estudiantes hoy aprenderemos vocabulario sobre la ciudad algunos lugares personas algunas profesiones y trabajos ok so we have means of transport tenemos los medios de transporte places in the city lugares de la ciudad people in the city las personas en la ciudad quienes podemos encontrar cierto some prepositions of place preposiciones del lugar que todo este vocabulario nos va a ayudar con con la unidad ok answer the question follow the example responde a las preguntas siguiendo el ejemplo we learned about a present simple so you have to answer now recuerden que nosotros ya vimos el presente simple ya con la rutina cierto pero ahora lo vamos a ver a través de las profesiones so where does the police work donde trabaja el policía the policeman works at the police station el policía trabaja en la estación de policía ok we have the firefighter tenemos el bombero nurse la enfermera and the waitress y la camarera ok you have the vocabulary here aquí tenemos el vocabulario las personas en la ciudad por ejemplo nurse enfermera ok and the place where they work y los lugares donde ellos trabajan los tenemos acá cierto places in the city entonces no va a ser tan difícil hacer la tarea ya remember how to answer the questions sólo recuerden cómo responder las preguntas and you can follow the example y también pueden seguir el ejemplo ok that's it and now a short game y ahora un pequeño juego para ustedes van a descubrir el nombre de estas profesiones usando los códigos tech for example 19 19 19 19 here the letter s entonces el 19 equivale a la letra s y ustedes van poniendo la letra acá abajito ok s después you can watch the number five one two three four five letter the letter e and you write the letter e ok e number twelve one two three four five six seven eight nine ten eleven twelve l then letter number five one two three four five letter e and finally number eighteen fifteen sixteen seventeen eighteen eighteen letter r and you have the word seller okay seller that is el vendedor okay thank you very much and the word seller you can find here in the person or people sorry seller 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 vendedor and that's it okay goodbye my dear students see you next week